Multiplica tu dinero con esta poderosa oración. De ti proceden la riqueza y el honor, tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder, y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. 1 Crónicas 29.12 Por favor, búscate un lugar tranquilo donde puedas relajarte y concéntrate en todo lo que estás pidiendo prosperidad en tu vida. Pídeselo a Dios de corazón y escribe tu petición en los comentarios mientras escuchas esta poderosa oración. Amado Dios, hoy estoy aquí frente a ti para elevar una oración de gratitud y esperanza. Gracias por nuestro hogar, por ser tú dándonos fuerza, orientando todas nuestras actividades. Gracias por los alimentos que nunca faltan en nuestra mesa. Y gracias por tu mano generosa que nos provee, nos protege y nos alivia. Por favor, danos fe y fuerza de voluntad para permanecer firmes frente a las dificultades. Sabiduría para reconocer las oportunidades. Y permítenos tener éxito en nuestros trabajos y emprendimientos, para que así nuestra cartera pueda ser abundantemente llenada. Bendice las semillas que planten en nuestras manos. Ayúdanos a cuidar nuestros campos con dedicación y paciencia. Líbranos del enemigo y danos la dicha de recaudar una abundante cosecha que sea de utilidad para nuestra vida y que podamos compartir con aquellos que más lo necesitan. Vengo a pedirte en este momento que nos sigas proveyendo de muchas bendiciones y que bendigas el dinero que ingresa a esta casa. Ya conocemos que los bienes materiales no tienen importancia. Pero el dinero hoy día es muy importante. Te pido que protejas nuestras billeteras para que el dinero siga llegando y que nunca falte. Sabes que seguiré en mi trabajo esforzándome cada día para ganarlo honestamente y así poder tener una vida tranquila. Pero te pido que nunca me abandones, ya que tú eres el motor que me lleva a seguir adelante. Hay algunos obstáculos que se me hacen difíciles de superar, obstáculos monetarios que se escapan de mis manos y solo tú me puedes ayudar. Solo pido una salida, una oportunidad que me permita avanzar y obtener los resultados que deseo. Ayúdame a multiplicar mis riquezas, Señor, y que con ellas mis deudas pueda saldar y ayudar a mi prójimo en lo que necesite. Suple mi vida con tus grandes riquezas. Prospera mi casa y mi trabajo. Bendice el fruto de mis labores. Multiplica en gran manera mi provisión. Susténtame con la diestra de tu justicia. Y libera mi vida financiera. No te pido una ruta fácil. No pido que soluciones mis problemas. Solo pido que me tiendas tu mano para sostenerme en ella. Pido una palabra de aliento, una señal en mi camino. Es lo único que necesito en estos momentos. Gracias, mi Dios. Gracias por el amor que me has dado. Por la familia que me has obsequiado. Por las personas que hoy están a mi lado. Por mi trabajo. Por el techo en el que hoy descansamos. Desde lo más profundo de mi corazón, te doy las gracias, Señor. Que la fe en ti incremente mis riquezas para el bien de todos los que me rodean y por honor nuestro. Porque tú nunca me has abandonado y por eso es que he seguido en tu camino del bien. Quiero que me sigas ayudando ya que contigo a mi lado tendré la fuerza de seguir adelante y poder llegar en el momento de mi partida a tu lado. Te doy gracias por la vida que me diste y por la de mi familia. Por toda la vida del planeta. Por aquellos con quienes convivo a diario desde el momento en que me pongo de pie hasta que llego a dormir. Te pido que bendigas a través de tu amor a mi familia, mis amistades y todas aquellas personas que conozco y sé que necesitan muchas cosas. Dame la sabiduría para ser un buen administrador del dinero y quita de mi camino toda deuda o carga que haga que mi dinero se agote. Amado Dios, hoy quiero depositarme en tus manos de manera esperanzada y confiada. Por favor mira mi corazón, mis tristezas, mis preocupaciones y mis necesidades. En mi vida hay algunas deudas y compromisos que necesito cancelar y es por eso que hoy te pido que tomes mi mano y me ayudes a salir adelante. Por favor derriba todos los obstáculos que existan en mi camino. libérame del mal, de las ataduras impuestas y permíteme prosperar. Ayúdame a tomar buenas decisiones y apóyame en mis trabajos, en mis emprendimientos y mis negocios. Permíteme tener un corazón noble y agradecido para disfrutar de cada una de las bendiciones que tú generosamente me has dado y enséñame a vivir feliz con todo lo que soy, con todo lo que tengo, con lo que me falta y con todo lo que me aguarda. Señor, quiero dejar atrás los errores del pasado y desde ahora construir una nueva vida. Por favor, apóyame en este nuevo comienzo. permíteme cumplir con mis obligaciones y ayúdame a recordar a cada instante que la mayor felicidad y fortuna es vivir con un alma noble que actúe conforme a tu palabra. Padre, tú que siempre has cuidado de nosotros, que nos viste formarnos, que sabes el esfuerzo que hacemos, nunca nos dejes, no nos abandones, no dejes que el hambre y la miseria lleguen a nuestras vidas. Sabemos que el dinero no vale nada, pero en este mundo en donde todo se mueve por él lo necesitamos. No queremos caer en la maldad, permite que éste llegue para que podamos seguir manteniéndonos juntos y en felicidad. Por eso te pido que el dinero no llegue en abundancia, así como nos manda a las lluvias para que la comida nunca nos falte. Dame la oportunidad con tus bendiciones de tener una mejor vida económica. No quiero pasar más dificultades por no tener dinero, quiero tener todo lo que he soñado y sólo podré hacerlo si tú me ayudas. Dame, por favor, esa oportunidad, ese dinero que gane en cantidades. Lo cuidaré y protegeré, además, lo invertiré y ayudaré a aquellos que lo necesiten. Los buenos momentos que me has dado los agradezco, porque tú eres un Dios de bien y bondad. Por eso te pido que bendigas mi trabajo. Nunca dejes que los momentos de oscuridad y carencia lleguen a nuestras vidas. y sigues siendo esa mano protectora y el motor que nos lleva a salir adelante. Que tu santo Hijo Jesucristo y su Madre la Virgen María también sean nuestros protectores y bendigan las cosas que tú nos envías. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cierra a tus ojos unos segundos y confíale todo Dios. Confía en su poder y pídele con lujos de detalle todo lo que estás necesitando en tu vida. Y al finalizar, si esta oración ha sido de tu ayuda, por favor, dale una manito arriba y compártela. No olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Que tengas un bendecido día y recuerda que los milagros siempre suceden. Oración a la mano poderosa de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mano poderosa de Dios, a ti acudo pidiendo misericordia divina. Mi fe deposito en ti, mi esperanza en ti pongo. Tú que eres la representación del poder divino y concedes beneficios y nos das seguridad. Manténme bajo tu resguardo día y noche. Que tu poderío intervenga cuando la angustia me oprima, cuando el sufrimiento y la tristeza me rodeen y los problemas y las necesidades me aflijan. Que nunca me falte tu gran amparo y protección. Coloca en mi camino ángeles que me guíen y acompañen. Pon en mi corazón sentimientos nobles y caritativos para que yo sea mejor con Dios y los demás. No permitas que las malas influencias me afecten. Llévate muy lejos todo lo malo que me rodee. La pobreza, las deudas, las necesidades y permite que pueda avanzar hacia la riqueza. Pon en mis caminos las mejores oportunidades y todo aquello que me pueda beneficiar. Condúceme hacia las cosas positivas, al éxito, dame salud, trabajo, fortuna, progreso y bienestar. Por el poder de Dios e intercesión de la Sagrada Familia, Jesús, María, José, Santos, Ana y Joaquín, por la sangre preciosa de mi Señor Jesucristo, pido mucha suerte en todo lo que invierta, que mi dinero se multiplique con facilidad para que mi economía sea muy, muy buena, que no tenga intranquilidad ni agobios económicos y la alegría y la felicidad se instalen en mi vida, que la estrella de la fortuna siempre esté a mi lado, para que se aleje la mala suerte y pueda lograr todas las cosas maravillosas que deseo para mi bien y bien de todos mis seres queridos. en especial, pido ayuda para conseguir mano poderosa, mano divina, con toda mi fe te ruego protección y fuerza, abre las puertas buenas y cierra las malas, para que se vaya lo malo y entre lo bueno y positivo, no permitas que el mal se apodere de mi ser ni de los seres que amo, aleja toda fuerza que me quiera dañar, haz que sea invisible a sus ojos, aleja toda envidia, toda maldad, llévate muy lejos la rabia, los celos, los rencores, el egoísmo, la traición y las habladurías y con humildad y gran fe imploro ayuda, para que la suerte y la prosperidad vengan a mí y por todo ello doy muchas gracias por anticipado, ruego a Dios todopoderoso perdone mis ofensas y con confianza solicito su bendición, yo a nadie mal hago y a nadie mal deseo, solo quiero que mi casa impere la armonía, la salud, el amor, la suerte y la prosperidad y queden fuera de ella los malos pensamientos y los odios, los enemigos y las malas personas y que el mal que quieran hacerme se evapore por siempre en el infinito, así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hermanos, hoy queremos pedir a Dios la sabiduría necesaria para manejar con éxito nuestras finanzas y que a través de su infinita sabiduría éstas puedan multiplicarse y prosperar. Quédate hasta el final de la oración para que con nuestras voces unidas Dios nos escuche y atienda. Esto es Palabra del Señor. Hermanos y hermanas de esta bella comunidad, hoy queremos hacer una oración que resuene por todo lo alto, a lo largo y ancho del reino celestial, para pedir a nuestro Padre que no nos permita caer presa de deudas y carencias. Especialmente ahora que las cosas se han encarecido y nos cuesta más trabajo llegar a fin de mes y cubrir todos los gastos del hogar. Pero sabemos que aquel que confía en Dios obtendrá prosperidad y abundancia. Y hoy nos acercamos a Dios para que sea Él quien nos brinde los medios de salir adelante, que nos dé la sabiduría de aprovechar las oportunidades que se nos presentan si son enviadas por Él. Pidamos la bendición de Dios para que nuestra petición de hoy sea escuchada y respondida con prontitud. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre celestial, gracias te doy por escucharnos este día y por darnos los medios de que a nuestras manos llegue el dinero de forma honrada, fruto del esfuerzo y la dedicación. te pido Señor que cuides y resguardes cada uno de mis bienes, que sean para grado de tus ojos y para cubrir las necesidades mías y de mi familia. no permitas que me sea arrebatado de manera injusta. Antes bien, cuídame de ejercer malas decisiones de inversión o de gastar inútilmente los recursos que tú me permites recibir. en lugar de eso, multiplícalo, pues tú bien sabes cómo me cuesta ganarme cada una de esas monedas. Permíteme compartir con mi familia y con el necesitado y que cada céntimo ganado sea para grado tuyo, Señor. Por favor, Padre, atiende a mis hermanos que hoy han dedicado unos preciosos minutos de su tiempo para rezar conmigo. Ellos también tienen mucha necesidad y sus familias dependen de ello. Te pido vehementemente que los escuches y ayudes. Tú mejor que nadie conoces la situación particular de cada uno de ellos y la verdadera necesidad que existe en sus hogares. Permíteles recibir aunque sea un pedacito de tu infinita misericordia y de tu abundancia sin límites. Como hombres y mujeres imperfectos que somos, sabemos que no somos merecedores, por eso nos acercamos a ti por la intercesión de tu hijo Jesucristo y te agradecemos que nos escuches y respondas nuestras peticiones. Amén. Oración para bendecir el dinero Con tu misericordia Padre mis problemas económicos te ofrezco para que me bendigas con tanta luz y omnipotencia. Cerca de ti estaré siempre, por eso hoy te invoco en mi afán de obtener favores de tu gloria celestial. Te pido me ayudes en pobreza y en abstinencia de recursos materiales. Que me vuelques en tu seno toda suerte de fortuna y prosperidad. Tú que eres espléndido, cual astro sol que me ilumina. Bendice estos frutos para que no pierdan su valor, oh Padre mío. Necesito que bendigas mi salario para que no caiga en carencias y miseria. Haz de mi esfuerzo la inversión para mis hijos y mi familia y usaré tales recaudos para bien de mis finanzas. Pagaré todas mis deudas atrasadas y cubriré necesidades imperiosas en mi vida. Oh Señor, maravíllame desde tu estrella, protege a este siervo y bendice mis recursos. Oh Padre, témblame con tu calor y omnipotencia y que nadie me despoje de tu luz maravillosa. Auxilio con fervor te pido para usar el dinero que te ofrezco. Bendíceme y protégeme como siempre para que yo pueda ser caritativo con hermanos que carecen de sustentos. Dar ayuda al que no tiene está en mi causa, oh Señor. Ayúdame a ayudar al desvalido. Multiplica y consagra mis esfuerzos a esta ofrenda que te doy humildemente, oh Señor de las alturas. Jamás me niegues tu abundancia y enséñame tus caminos claramente, sin mentiras ni soborno. Cuida estos billetes que están en mis manos. Son recursos para insumos y carencias reprimidas. Mi corazón abierto está a tu indulgencia, oh Señor. La providencia está en tu alma y yo espero las palabras adecuadas desde tu misericordia y salvación, oh Patrón de las alturas. Amén. Si tú estás pasando por una seria necesidad, de obtener la bendición de Dios para hacer frente a tus gastos, repite esta oración por las mañanas durante diez días, confiando con toda nuestra fe en la sabiduría que el Señor nos dará para manejar nuestras finanzas y encontrar los medios de aumentar nuestra economía. Finalicemos ahora con un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si tienes una petición especial que deseas elevar a Dios Todopoderoso con la ayuda de la comunidad, escríbela debajo de este video y asimismo realiza una oración por todos los hermanos que han dejado su petición antes, para que nuestra voz colectiva sea escuchada y se vea amplificada a oídos de nuestro Padre. Diariamente estamos leyendo todos los comentarios que nos dejan y rezando por ustedes, nuestra amada comunidad. Por eso, si tú conoces a alguien que esté urgentemente necesitado del favor divino, hazles el favor de compartirles este video, para que al igual que tú puedan acercarse a Dios y puedan pedir su intervención y ayuda para salir de su difícil situación. Si te gustó esta oración, esta plegaria de amor por nuestra bella comunidad, déjanos un me gusta. Con cada pulgar arriba que tú nos regales, nos estarás ayudando a que el video sea más difundido y este mensaje pueda llegarle a más personas. Finalmente, queremos invitarte a unirte a nuestra comunidad Palabra del Señor, suscribiéndote a nuestros canales, tanto en este canal de oraciones católicas, como en nuestro nuevo canal de evangelios y oraciones diarias, para que empieces tu día con un mensaje de agradecimiento y de amor a Dios. Recuerda activar la campanita en los dos canales, para que cada mañana al despertar, tengas en tu celular la oración del día. Que Dios te acompañe en esta jornada y que cubra con mil bendiciones tu camino. Y recuerda compartir diariamente la Palabra del Señor. Bienvenidos a Oración Poderosa. Oración para tener éxito, dinero y abundancia en la vida. Haz esta poderosa oración y verás los cambios en tu vida. Te recomiendo que mientras escuchas esta poderosa oración, te concentres en tu petición y lo escribas debajo en los comentarios. Querido Padre bondadoso, te ruego que escuches hoy mi necesidad, que llenes mi alma de esperanza y alejes de mi vida la necesidad y los problemas. Oh Padre bondadoso, tú que eres todo omnisciente, omnipotente y amoroso, vengo a ti con mi corazón agradecido para orar por la abundancia que necesito, para que no me falte prosperidad ni a mí, ni a mis amigos, familiares o personas de este mundo. Nadie puede superar tu generosidad y misericordia, Señor. Por eso te ruego para que no le falte la abundancia a este hijo tuyo que hoy te pide auxilio para llenar su camino, si así es tu decisión de prosperidad y abundancia. Te pedimos, Señor, que tengamos una experiencia transformadora y renovada en los días por venir. Ayúdanos a dejar de lado la ansiedad sobre el futuro, lamentarnos del pasado para que podamos vivir en paz contigo y vivamos un día a la vez. Señor, gracias por todo lo que ha sobrado en nuestras vidas. Permite que podamos hacer una diferencia con esta profunda oración y así reflejar tu luz en un mundo que con desesperación necesita tu presencia y bendición. Señor, a menudo nuestros corazones vagan, nuestras vidas no te glorifican, nuestras acciones no te honran. Danos la humildad, quita nuestra terquedad al seguir nuestro propio camino. Por favor, Dios mío, ayúdame a conocer mi propósito más elevado y alcanzar el éxito total, mientras miro a tu Hijo amado Jesús, el autor y consumador de mi fe. Padre celestial, te agradezco y te bendigo que en esta vida ya has proporcionado todo lo que pueda pedir o necesitar. Por eso, te ofrezco esta oración para tener éxito en la vida. Gracias, Padre, que tu provisión no se basa en mis esfuerzos, sino en la herencia que tú nos has dado a través de Jesucristo. Gracias, porque siempre estás conmigo y suples todas mis necesidades según tus riquezas en gloria. Padre, es tu deseo que experimente prosperidad en todo y que pueda ser una bendición para muchos. Por eso, Señor, sé mi salvador, líbrame de mis fracasos, tal como me has salvado del pecado. Dame sabiduría para que pueda ser administrador de todo lo que entregas en mis manos. Gracias por tu provisión diaria, por todo lo que me has dado y por todo lo que me darás. Padre, te doy mi vida y todas mis preocupaciones. Ya sé que me has dicho que no necesito preocuparme ni temer nada. Ya me has dicho que te ocupas de todo y solo debo confiar y tener fe. Confío plenamente en que mi vida será solo de abundancia y prosperidad y tendré un flujo constante de riqueza en mi vida a partir de hoy. Padre, a medida que avanzamos en el futuro y cosas nuevas nos esperan, es difícil no pensar en los problemas y el dolor. Hazme recordar que puedo hacer todas las cosas a través de Cristo, quien me fortalece aferrándome a tu mano poderosa y sabiendo que has calculado cada paso de mi vida. Para guiarme, concédenos la fortaleza día tras día para soportar los desafíos que se crucen en nuestro camino. Señor, haz de mí una herramienta de tu paz donde no exista rechazo. permite que siembre amor donde existe dolor, clemencia donde existe duda, fe donde existe angustia, confianza donde existe tiniebla, luz y entusiasmo donde existe tristeza. Ayúdame a solo pensar en lo positivo, nunca más mirar al pasado. Padre, gracias por todas tus grandes bendiciones, continuaré trabajando y luchando. Entregaré mi corazón y buena voluntad en todo lo que realizo. Gracias, mi Señor. Señor, tanto deseo tener éxito en mi vida. Sé que el dinero, los bienes materiales, no hacen a la felicidad, pero sin ellos tampoco tenemos condiciones de vivir dignamente. Señor, Señor, anhelo prosperidad en todo lo que emprenda, bendíceme, Señor. Hazme próspero, que comparta todo lo que sé, sin temor o egoísmo alguno con los que necesitan mis enseñanzas o ayuda. Que jamás haya en mí espíritu de competencia, cuando lo que deseo es servir en todo lo que haga. Deseo la paz, sí, deseo ser feliz y exitoso o exitosa. Deseo el bienestar de todos y no solamente el mío. Que yo viva para generar felicidad y así conquistaré la alegría de vivir, dando siempre lo mejor de mí, por haberme enseñado en este momento a ser cada vez más próspero y exitoso y muy agradecido, Señor. Soy tu hijo, soy tu hija, pongo todos mis asuntos bajo tu cuidado y te pido que prospere en todos los aspectos de mi vida. Rezo para que tu luz me guíe en mi camino y que tú proveas generosamente todas mis necesidades. Señor, profeso que como hijo tuyo tengo derecho a ser próspero. Señor, pido que nos recojas en tus manos hoy y nos proveas y cubras nuestras necesidades. Suministra mi existencia, querido Dios, dame fuerza y sabiduría para que pueda cambiar mi pensamiento y actitud y así cambie mi vida y prosperar. acepto todo el bien que tienes para mí. Me comprometo a hacer mi vida abundante al dar y bendecir a otros, a todos los que caminan conmigo y a todos los que habitan conmigo. Viviré mi vida para bendecir al menos a una persona cada día. Te agradezco, Dios, por tu generosidad. Haz que sea digno de tu bendición y no permitas que tenga más descensos económicos. Ayúdame a mantener mi abundancia aquí en la tierra para que pueda prestar más atención a tu reino divino. He trabajado muy duro y sin embargo mis necesidades no tienen fin. Concédeme este deseo y hazme digno de su cumplimiento. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Nos quedaremos unos segundos contemplando nuestra petición. Tan solo deja que los pensamientos fluyan. Pon tu foco en tu respiración y en tu petición. al finalizar si este video te ha sido de ayuda si ha sido de tu agrado por favor dale una manito arriba y compártela. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa y recuerda como siempre de difundir la palabra. Ante la desesperanza recuerda que tenemos a Dios y quien confíe en Él con verdadera fe no temerá infortunios ni desventuras. Elevemos hoy una plegaria juntos para pedir que la bendición divina inunde nuestras vidas. Esto es Palabra del Señor. Queridos hermanos en estas épocas donde uno escucha hablar de crisis y enfermedades es más importante acogernos al único poder que puede vencer a todo tipo de demonios y problemas. Somos hijos amados del Creador del dueño de todo el oro y la plata del mundo dueño de todo lo creado y lo no creado y Él no dejará sin atender nuestras peticiones cuando éstas son realizadas con fe verdadera y devoción. Es por eso que hoy queremos pedir la bendición de Dios para que las peticiones que nuestra comunidad realice sean elevadas a sus oídos y vean una pronta respuesta. En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Padre estamos muy conmovidos por notar tu mano santa en todos los logros que conseguimos. Gracias Padre por impulsar esta pequeña comunidad que en sólo unos meses hemos pasado a ser más de 150 mil hermanos que diariamente nos reunimos a ensalzar tu nombre y a reconocer tu inmenso poder e influencia en nuestras vidas. Te agradecemos porque tu Espíritu Santo es el que nos guía y a través del cual nos das la inspiración para día a día cumplir tus mandatos y ejercer tu voluntad. Pero también Padre día a día leemos de hermanos que están atravesando por problemas financieros y problemas de salud problemas con su familia o en el trabajo. Sabemos que esto puede quitarles el sueño y afecta la calidad de vida de sus familias y eso nos duele en el alma. Por eso nos acercamos a ti Padre y queremos pedirte que los protejas y los ayudes. Tú sabes quienes necesitan más urgentemente de tu ayuda y sólo tú conoces el plan que tienes para ellos. Pero te pedimos que si puedes evitarles el sufrimiento les tiendas tu mano para que sanen sus vidas y sientan el calor de tu abrazo en su momento de desesperación. Te pedimos esto no porque seamos merecedores sino a través del amor de tu Hijo Jesucristo quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Oración poderosa al Espíritu Santo para atraer el dinero Espíritu de Dios omnipotente Cúbreme de tu misericordia y no permitas que me falte el dinero imprescindible para que pueda disfrutar de la vida como una persona de bien una persona trabajadora lo merece. Te traigo esta plegaria tan sentida para que me escuches para que lo pienses. Mis riquezas han caído de repente mis finanzas no las puedo controlar Espíritu Santo estoy sumido en un desbarranco que no para de acechar tú eres mi guía más divina y tu palabra habré de tomar como la enseñanza más certera para no bajar los brazos y luchar el dinero no lo es todo pero tú Espíritu y guía sabes que lo material forma parte de la dignidad del hombre de su propio sustento y de su realidad necesito acrecentar mis fortalezas mis ahorros ya no están dame por favor Espíritu de Dios la abundancia que hoy ansío el monto de dinero que necesito te agradeceré por siempre y guardo plena confianza en tu gesto y tu clemencia Espíritu Espíritu divino seré el eje de virtud en donde descansará mi rezo pleno de humildad y de gratitud te rodearé de oraciones en donde habré de plasmar toda la alegoría del cristiano nuevemente que con toda gratitud su plegaria rezará Padre celestial en el divino Espíritu Santo dejo mi petición siempre realzaré tu nombre con fina devoción hazme el favor que te pido junto a los ángeles oh Dios y llevaré cual broche tu nombre prendido en mi corazón ilumina mis finanzas y dales tu bendición para que mañana encuentre más dinero en un rincón prometo no derrocharlo ni dejarlo sin cuidado los billetes que me traigan tu milagro confirmado serán mi gran alegría y mi dicha sin igual loado Espíritu Santo Dios de Israel siempre serás mi verdad amén esta oración se repite durante siete días seguidos o si la petición es desesperada se repetirá durante nueve días y se acompañará con un Padre nuestro un Ave María y un Gloria Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén si tienes una petición especial que deseas elevar a Dios Todopoderoso con la ayuda de la comunidad escríbela debajo de este video y asimismo realiza una oración por aquellos hermanos que han dejado su petición antes para que nuestra voz colectiva sea escuchada y se ve amplificada a los oídos de nuestro Padre diariamente diariamente estamos leyendo todos los comentarios que nos dejan y rezando por ustedes nuestra amada comunidad por eso si tú conoces a alguien que esté urgentemente necesitado del favor divino hazles el favor de compartirles este video para que al igual que tú puedan acercarse a Dios y puedan solicitar su intervención de ayuda para salir de su difícil situación si te gustó esta oración esta plegaria de amor por nuestra bella comunidad déjanos un me gusta un pulgar arriba que tú nos regales nos estará ayudando a que este video pueda ser más difundido y este mensaje pueda llegarle a muchas más personas finalmente queremos invitarte a unirte a nuestra comunidad Palabra del Señor suscribiéndote a nuestros canales tanto este canal de oraciones católicas como nuestro nuevo canal de evangelios y oraciones diarias para que empieces tu día con un mensaje de agradecimiento y de amor a Dios recuerda activar la campanita en los dos canales para que cada mañana al despertar tengas en tu celular la oración del día que Dios te acompañe en este bello día y que cubra con mil bendiciones tu camino y recuerda compartir diariamente la palabra del Señor audio Odia Jango 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 Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur